Vamos a mostrarles a continuación precisamente el mapa que evidencia dónde queda precisamente el territorio de Isla Santa Rosa. Lo tenemos ya aquí en pantallas para compartirlo de inmediato con ustedes. Y van a ver que evidentemente está en territorio peruano. Está la zona limítrofe con Colombia. Lo colocamos ya para que puedan resaltar y la parte de la isla Santa Rosa que se ve evidentemente en territorio peruano. Y ya poco más allá está el límite con la zona de Colombia. Ahí está el acercamiento que se hace y ahí se ve Santa Rosa y está todo el sector de playa. Lo que evidentemente no hay nada que discutir ahí según el mapa satelital que se encuentra en el territorio nacional. Que es lo que además se viene difundiendo para dejar bien en claro evidentemente lo que en un inicio habían querido colocarlo como una confusión. Está clarísimo que se encuentra Isla Santa Rosa en territorio peruano. Seguimos con más nosotros. Vamos con los datos además de cuántas personas por ejemplo se encuentran en el lugar. Lo colocamos ya en pantallas. Ahí está Isla Santa Rosa. Tenemos los datos también demográficos para compartirlos con ustedes. Ahí está, no señalado. Ahí lo tienen claro. Santa Rosa. Ahí está la zona limítrofe. Y por allá donde está el Parque Santander ya estamos hablando evidentemente de Colombia. Esa es la imagen clarísima que queríamos mostrarles a todos ustedes hablando de la zona limítrofe con Colombia. Vamos ahora a los datos que se tienen para llegar precisamente hasta la Isla Santa Rosa que requiere un viaje de 12 horas en bote y este viaje se realiza desde Iquitos. Vamos con el siguiente pantallazo. La isla cuenta con un total de 3.000 habitantes actualmente. Son cifras actualizadas que se están compartiendo. Tienen allí la toma, ¿no? Bienvenidos al Perú, ¿no? En la que se da desde la zona de la isla. Seguimos con más. El siguiente pantallazo. La comunidad utiliza tres monedas diferentes. El sol peruano, también el peso colombiano y el real brasileño. Y es que como han visto ustedes en el mapa, está prácticamente al medio de la zona limítrofe. La comunidad, estas son las monedas que se utilizan en los 3.000 habitantes que se tiene actualmente en la isla. Tenemos un pantallazo más. Ahí está. La precaria situación de los servicios básicos de la isla Santa Rosa obliga a la comunidad a atenderse en establecimientos de Colombia o Brasil. Esto es una realidad, ¿no? Sí es cierto que muchas veces se habla de que el territorio está prácticamente abandonado y eso obliga a los ciudadanos a tener que cruzar hacia la frontera para poder atenderse, por ejemplo, en servicios básicos, en servicios también de salud. Así que tienen algunos datos para que sepan más de la ubicación y dónde se encuentra también y cuántos habitantes son los que cuenta la isla Santa Rosa. El alcalde de la isla Santa Rosa, Iván Llovera, precisó que la comunidad no cuenta, por ejemplo, miren ustedes, con servicios básicos de agua y desagüe. Las calles se encuentran deterioradas y tampoco tienen señal de internet estable. Lo cual, ahora que ha tomado relevancia este tema, sería buenísimo también para que el gobierno central pueda brindar también todas las facilidades para que se tenga, por ejemplo, servicios básicos como agua y desagüe, con los que aún no cuentan los 3.000 habitantes que se tienen en isla Santa Rosa. Seguimos nosotros con más. Ahí está la última información.